Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 13 de octubre. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. Sobre todo aquí en España, pues después de unos días de descanso, de relax, de fiesta, desde mucha gente, pues desde el viernes, sábado, domingo, el lunes, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Y ahora a reincorporarse al trabajo. Para todos es un día, digamos, de una cierta normalidad. Digo lo de cierta porque estamos siempre, últimamente, con el coronavirus. Y hay muchos lugares donde la gente, las personas, viven confinadas o tienen que guardar una cierta cuarentena. Bueno, aún así, ya digo, estamos en este tiempo llamado ordinario. Como he comentado muchas veces, no se trata de menospreciar este tiempo, puesto que es un lugar donde Dios se hace presente. Y también el tiempo es un don que Dios nos da para caminar en la santidad. Hoy celebramos el día 13 de octubre la memoria de San Eduardo, rey llamado, apodado, el Confesor. Luego hablaremos un poquito de él. El Evangelio de hoy es Lucas 11, 37 al 41. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Durante tres días escucharemos unas duras palabras o invectivas contra los fariseos. Los fariseos eran gente buena, cumplidores de la ley, deseosos de agradar a Dios en todo. Lo que pasa es que se pasaban en ese empeño. Quiero decir, no tanto en el de agradar a Dios en todo, sino en querer medir hasta la última tilde, en exigir a los demás lo que ellos mismos no hacían. Y ahí es donde estaba su hipocresía y su verdadera falsedad. Tenían el peligro de poner todo su empeño solo en el exterior. Que me vean, que yo hago, que yo digo, que de cuidar las apariencias, de sentirse demasiado satisfechos de su propia santidad. Yo cumplo, yo hago, yo, 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 yo. Por eso les ataca Jesús con el deseo de que reflexionen y cambien, evidentemente. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que le había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas. Agrupar varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marcos la sitúan en otro contexto. Hoy la acusación es que los fariseos cuidan lo exterior, limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera, descuidar lo interior. Por dentro rebosáis de robos y maldades. Lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de Lucas, pero no se sabe a qué se puede referir lo de dar limosna de lo de dentro. O sea, darse a sí mismo su tiempo, su interés, dar también desde dentro con el corazón y no sólo con la apariencia exterior. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son importantes o lo más importante como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos en un mero formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signo de lo que verdaderamente se vive en el interior. Nosotros no nos escandalizamos ahora si alguien no se lava las manos. Hombre, en este tiempo de coronavirus igual hasta montábamos un pollo, ¿no? Como se suele decir vulgarmente. Pero puede haber escándalos farisaicos equivalentes si nos contentamos con limpiarlo de fuera, mientras que lo de dentro lo tenemos impresentable. Si ponemos demasiado énfasis en detalles insignificantes y casi hacemos depender de ellos la justicia o la salvación de alguien. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el aparentar? ¿Cumplir los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión, nuestra espiritualidad, religión del deber o espiritualidad de la fe y del amor? Jesús opone una concepción interior a una concepción exterior de la religión. lo que le importa a Dios no son los ritos externos, en este caso las abluciones, el lavarse así de esta o de la otra manera, ¿no? Sino el interior, lo de dentro, el corazón, como símbolo de la profundidad más íntima del hombre. Dios que ve en los corazones sabe que detrás de esa fachada farisaica de solo pureza ritual y apariencias hay avaricia, malicia, soberbia, engreimiento, envidias, celos y tantos etcéteras, ¿no? Desde lo de dentro hay que purificarse y la mejor expresión de esa purificadora conversión es lo contrario a la avaricia, el don, es la generosidad, es el compartir. Por eso cuando se da limosna a los pobres desde lo de dentro, deshaciéndonos de avaricia, de malicia, uno queda limpio del todo, es decir, queda ante Dios y Dios es el que nos limpia, el que nos purifica, el que verdaderamente nos lava. Por eso, no busquemos simplemente el exterior cuanto tener un corazón verdadero y limpio, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Decía al comienzo que hoy celebramos la memoria de San Eduardo. Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de dos soberanos daneses, Harold Arefot y Artacanuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el Confesor. Las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como santo se referían más bien a su persona que su administración como soberano, pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Eduardo era hijo de Eterredo y de la normanda Ema. Durante la época de la supremacía danesa, fue enviado a Normardía cuando tenía 10 años y regresó a su patria en 1042, cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años contrajo matrimonio con Edith, la hija del conde Godvino, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. La administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde en el sueño dorado, ya que durante el reinado de Eduardo, los varones normandos y los representantes del pueblo inglés ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Durante el reinado, el destierro en Normardía, San Eduardo había prometido ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma, si Dios se dignaba poner término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono, convocó un concilio y manifestó públicamente la promesa con que se había ligado. Sin embargo, la asamblea le manifestó que con su partida se abriría el camino a las disensiones en el interior del país y los ataques de las potencias extranjeras. El rey decidió someter el asunto a juicio del papa San León Nono, quien le sugirió repartir el dinero que había gastado en el viaje entre los pobres y construir un monasterio en honor a San Pedro. El último año de su vida del santo, de la vida del santo, se vio turbado por la tensión entre el conde Godbisson de Normandía y sus súbditos. Finalmente el monarca tuvo que desterrar al conde. Falleció en 1065. La canonización de San Eduardo tuvo lugar en 1161 y dos años después de que su cuerpo se mantuviera incorrupto. Fue trasladado por santo Tomás Beckett a una capilla del coro de la abadía de Westminster, de la cual San Eduardo fue promotor el 13 de octubre, fecha en la que celebramos, como en este año, su fiesta. Termino con una oración a San Eduardo. Glorioso San Eduardo, tú que nos mostraste tu devoción a Dios, con paciencia, gentileza, generosidad. Pide a Dios la gracia para que podamos servirlo fortaleciendo el reino de Dios a través de la oración paciente y la ayuda a nuestros hermanos necesitados. Enséñanos a ver en el mundo presente la presentación del otro que no tendrá fin, a juzgar los acontecimientos humanos con vistas a los resultados eternos. Ayúdanos, Señor Jesús, somos tus discípulos. Ayúdanos a ser usados por ti para edificar a tu pueblo santo, la iglesia. Ayúdanos a vivir con una fe fuerte en ti para vivir así un testimonio de obras espirituales y caridad en tu nombre, al único Dios que es nuestro Salvador, la gloria, la majestad, la soberanía y el poder por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes, de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos los que lleven este nombre, Eduardo, Eduarda. Felicidades. Os quiero. Gracias por ver el video.